Están en modo de solo escucha. Y no los veis pero están también. Ahora os saludarán a Mario y Julio de JetReports en España aquí en Madrid. Os digo que después de su presentación haremos un turno de preguntas. Os animo a que participéis. Podréis participar directamente vía micrófono levantando la mano. Ya os lo recordaré y podréis intervenir vía micrófono o también por el chat. Desde ya podéis hacer vuestros comentarios, vuestras cuestiones, las podéis plantear y nosotros las trataremos a los dos ponentes de JetReports. Y nada más. Vamos a hablar hoy de JetReports y para ello, como os digo, tenemos a Mario Begge que es director general aquí en España y a Julio Alonso que es director comercial también de JetReports aquí en España. Hola, buenas. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Fantástico. Oye, pues os dejo el stage todo vuestro. Adelante. De acuerdo, gracias. Hola, buenas tardes, como he dicho antes. Mira, muy rápido. Para los que entiendo que muchos de los que estáis, habéis ingresado y estáis en el webinar, conoceréis, habéis oído hablar de JetReports. Pero simplemente, por lanzar un statement, JetReports es una solución muy potente de generación, de diseñar informes en Excel. Porque al final es un complemento que está dentro y reside en Excel. ¿Cuál es la particularidad? Es la capacitación que se le da a esos usuarios de negocio para que sean ellos, tengan la libertad y tengan la autonomía de hacerse sus informes sin depender de un tercero, del que sea. ¿De acuerdo? De una manera ágil, de una manera muy rápida. Lo vamos a ir viendo. ¿Vale? Vamos a enseñaros, si os parece, algunos output, algunos productos finales, una serie de informes. No sé si los estáis viendo en pantalla. ¿Veis que estamos dentro de Excel? Repito, es lo más importante porque dentro del reporting, todo el mundo, todo el mundo, quien utiliza Excel para, precisamente, para hacerse los informes, para diseñarse los informes. ¿Vale? Este es un balance. ¿Vale? Es que es un producto, ya está terminado el informe, al final no deja de ser los saldos de las cuentas, mensualizados, distribuidos por periodos, de manera, por meses. ¿Vale? Lo que vamos a hacer, en este caso lo hará Mario, es cómo desde una hoja en blanco de Excel, desde un lienzo, cómo va a ir construyendo un informe parecido. Es más, lo vamos incluso a complicar, porque además le vamos a dotar, además de distribuirlo, de hacerlo de manera, por periodo, en este caso por meses, por año, por trimestres, además le vamos a incorporar dimensiones. Muy importante, lo vamos a hacer en un entorno, en este caso, de Navision. Realmente, JetReports puede conectar con cualquier base de datos, a través de ODBC o DVD. Pero es verdad que donde más se luce, es con las soluciones, con la familia de Microsoft Dynamics, principalmente NAV y AX. En este caso, como tenemos que utilizar un origen de datos para diseñar y enseñaros las capacidades de JetReport, vamos a utilizar Navision, Dynamics NAV, como origen de datos. Veréis que normalmente nuestras bases de datos, casi todas las que tenemos, son todas americanas. Es decir, el plan contable es americano. En muchas de ellas está incluso en inglés. Pero, a la hora del diseño, vais a ver que está en todo el nombre, todas las etiquetas están en castellano. Sin más, le voy a pasar el testigo a Mario Ege, que es la persona que se va a encargar de mostrar las capacidades de JetReport y de llegar desde una hoja en blanco de Excel, llegar a ese producto final que hemos visto. Vale, perfecto. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar, donde lo que pretendemos, bueno, pues es mostrar una de nuestras soluciones. JetReport comprende desde el reporting hasta el business intelligence. En el día de hoy lo que nos ocupa es reporting, ¿no? La solución de JetReport Professional. Bueno, como herramienta de reporting, como hubiera dicho mi compañero Julio, está integrada en Excel y directamente desde Excel nos va a permitir empezar a diseñar ese reporting diario. No cuadros de mando, sino listados. Reporting, básicamente, el día a día de casi todos nosotros que necesitamos ese reporting para ir funcionando. Bueno, lo importante, la clave de nuestras soluciones es que lo que pretendemos es romper la dependencia que existe, que tenemos los usuarios normales, no técnicos, usuarios de negocio, pues a la hora de solventar el problema del reporting. Pues Navision es un grandísimo RP pensado pues para alojar datos. En cuanto a la extracción de datos, pues como RP, pues no es su enfoque. Pero bueno, vamos a ver cómo tenemos una total integración directamente desde Excel, no es una exportación a Navision, no, directamente desde Excel, con nuestros orígenes de datos. Me voy a centrar en Navision, como bien ha dicho mi compañero, bueno, pues nos especializamos en soluciones Dynamics. Me tengo que centrar en Navision, es el Navision que estáis viendo en pantalla, Navision 2015. Por cierto, es compatible con cualquier versión de Navision. Y también importante, algo que históricamente, pues es algo bastante laborioso cuando queremos extraer información a nivel multiempresa. Estoy seguro que muchos de vosotros, pues tenéis múltiples empresas en la base de datos. Por cierto, también es multiconexión. En un único informe podemos traer múltiples orígenes de datos, incluso combinarlos. A efectos de la demo y por el tiempo que tenemos, me va a centrar en un único origen de datos, pero que va a ser multiempresa. Vamos a hacer un informe multiempresa. Y directamente, como bien hemos mostrado anteriormente, bueno, pues la solución viene con una biblioteca de informes muy completa. Estoy mostrando en pantalla una serie de ejemplos, todos ellos funcionales. Pero a mí lo que me gusta es no mostrar un informe muy vistoso, ya diseñado y muy bonito, sino que lo que me interesa muchas veces es contar, pues, cómo se llega hasta aquí, cómo se llega a estos informes. Evidentemente, por el tiempo que tenemos, pues no vamos a hacer el megacuadro de mando, pero sí vamos desde una hoja en blanco directamente a llegar a algo muy parecido a lo que estáis viendo en pantalla. Algo que muchos financieros demandan, ¿no? Básicamente, oye, mira, yo quiero mi plan contable, quiero mis cuentas, quiero fechas, y en el cruce quiero ver el saldo, el presupuesto, la diferencia del saldo en este periodo contra el periodo anterior. En fin, múltiples variaciones de lo que estáis viendo en pantalla. Nosotros lo que vamos a hacer directamente desde cero y utilizando este origen de datos que he comentado, Navision, que como veis tiene dos empresas, son empresas de ejemplo, lógicamente, pero sí comentaros que no son Cronus normales, Cronus siendo la empresa de ejemplo que tiene Navision. En este caso son bases de datos que hemos preparado nosotros con infinidad de registros. Os vais a ver que en movimientos contables tenemos cerca de medio millón de registros y directamente vamos a ir a atacar tablas transaccionales, podemos utilizar campos calculados, ya sabéis que Navision está lleno de estos campos calculados. También es importante mencionar que la seguridad propia de este RP, como bien sabéis, aquí los usuarios tienen ciertos roles, pueden ver cierta información, esa seguridad está implementada con JetReports, esto es muy, muy importante. Con lo cual no vemos directamente donde están alojados los datos, que es SQL, sino que pasamos por la capa cliente, lo cual nos permite implementar toda esta funcionalidad que estoy comentando de campos calculados, flow filters o totales límite, que se llaman, multiempresa e incluso la seguridad propia de Navision. Con lo cual directamente vamos a empezar, vamos a por ello. Vamos a abrir un libro completamente nuevo, como veis yo estoy directamente en Excel, a ver, permitidme un momentito, vamos a cerrar esos informes de ejemplo. Vamos a abrir un libro desde cero, como veis está cargando el complemento de JetReports. Vale, vamos a empezar con un libro directamente en blanco y básicamente la estructura del informe que voy a generar es una tabla de doble entrada donde en filas vamos a tener dimensiones y cuentas y en columnas vamos a tener fechas. Esto es lo que implica esta estructura, bueno pues como veis es un cruce, estructura muy, muy típica en reporting. Yo me voy a basar en cuentas y en fechas, pero al final podemos extraer cualquier información. Como veis yo estoy en Excel, en este caso Excel 2016, es compatible con cualquier versión de Excel que actualmente esté soportada por Microsoft. Con lo cual esto es muy importante, todo el conocimiento que el usuario tenga de esta grandísima herramienta llamada Excel está a su disposición y si además dispone de JetReports, fijaros que yo tengo una pestaña que es la de Jet, bueno pues va a poder realizar cualquier tipo de informe, no tiene límite, el límite lo pone el usuario. No es necesario un gran conocimiento de Excel, no lo es. Cuanto más sepamos más provecho sacamos a la herramienta puesto que este interfaz está lleno de funcionalidades. También es importante comentar que todos en mayor o menor medida pues hombre hemos pasado por Excel, tenemos cierto conocimiento. Con lo cual es importante mencionar que no es indispensable un gran conocimiento de Excel. Tampoco es indispensable un gran conocimiento de nuestra estructura de datos. En este RP que estáis viendo en pantalla tenemos del orden de mil y pico tablas. Un estándar de Navision contiene mil y pico tablas, más de 10.000 campos. Claro, para un usuario no técnico, pues hombre, es un poco abrumador esa lista. Pero me pasa con todos los RP es lo mismo, especialmente en Navision. Al final, con no más de 15 tablas, 10, 12, 15, en fin, es un número muy contenido, vamos a tener el 100% del reporting. Bien, nosotros disponemos de una serie de asistentes para generar informes. Aunque hombre, con el tiempo que tenemos pues no puedo mostrar todas las funcionalidades. También muy importante mencionar que con esta última versión que hemos sacado disponemos de la opción de publicar los informes en un portal web. Este portal web es completamente del dominio del cliente. Esto no sale del dominio del cliente. No es como, por ejemplo, algunas otras soluciones, Power BI, por mencionar alguna, donde hombre, pues cuando publicamos a nivel web, los datos salen de nuestro dominio. Importante esto. Veremos cómo, si nos da tiempo, consigo llegar a publicar el informe en nuestro portal web y vemos cómo un usuario móvil, que no está dentro del dominio, pues va a poder interactuar con el informe. Incluso si no tiene ni siquiera Excel, desde una tablet va a poder interactuar con el informe. Así que bien, vamos a por ello. Voy a agilizarlo por el tiempo que tenemos, comento, pero yo creo que nos va a dar tiempo a ver un buen ejemplo. Bien, de los múltiples asistentes que tenemos, al final JetReports consta de cuatro fórmulas, además de las 300 y pico que tiene Excel. Bueno, pues básicamente pensemos que JetReports Professional tiene cuatro fórmulas, que son las que nos van a permitir directamente extraer datos de diferentes orígenes de datos. Yo en esta máquina tengo múltiples orígenes de datos. Le he dicho que nos conectemos por defecto a Navision 2015, pero como veis, tengo otra versión, Navision 2009. Incluso nos podemos conectar a un data warehouse creado por Jet Enterprise, que es la solución de Business Intelligence que tenemos, o incluso a Cubos, o incluso a Zapta directamente. Bueno, vamos a centrarnos en Navision para simplificar la demo, pero recordad que es multiconexión y en el caso de que sea Navision, es multiempresa. Fijaros cómo aquí aparecen las mismas empresas que aparecen en Navision. Bien, recordad que la seguridad está implementada. Yo como usuario diseñador de informes, este es un tipo de usuario de las soluciones de JetReports, tengo permiso para ver toda la información en la base de datos. No así los visualizadores. Este segundo tipo de usuarios son los que van a interactuar con los informes que el diseñador, yo, voy a diseñar. La demo está enfocada para diseñadores. Y bueno, vais a ver cómo directamente vamos a empezar a diseñar informes y dotarle de cierta funcionalidad. Voy a utilizar un asistente que es el explorador, lo acabo de pulsar, con lo cual esto se está conectando con Navision, pasa el filtro de seguridad y lo que vamos a ver en pantalla es una ventana que me va a mostrar toda la estructura de datos. Bien, voy a comentar lo siguiente. Como veis en esta ventana se ha conectado directamente al origen de datos que tengo configurado por defecto. Y bien, ¿y aquí qué es lo que vamos a ver? Tablas y campos. Todos. Como veis es un listado, pues como decía, mil y pico tablas. En un estándar de Navision vamos a encontrar del orden de esas tablas. Por cierto, si tenemos algún vertical o tablas customizadas por el propio cliente o por partners, automáticamente van a aparecer. Importante también mencionar, como estáis viendo, que podemos cargar un módulo de idioma. Como veis yo veo las mismas etiquetas, los mismos títulos que me encuentro directamente en Navision. Pero claro, ¿qué sucede? Pues un usuario no técnico cuando se ve enfrentado a esta lista de tablas y de campos, pues hombre, se pierde, está perdido, lógicamente. Pero repito, con 10 o 15 tablas, depende de la complejidad del reporting que queramos obtener, vamos a tener el 100% del reporting. Importante mencionar que la solución me permite crear tablas favoritas. De tal manera, yo la acabo de seleccionar, de tal manera que no me tengo por qué ver enfrentado a un listado, una estructura de datos de mil y pico tablas. Yo puedo seleccionar mis 15 o 20 tablas y directamente obtener el 100% del reporting. ¿Qué tablas son estas que comento, estas 10 o 15? Pasa siempre en todas las bases de datos relacionales. Al final son tablas maestras, cliente, cuenta, proveedor, producto, proyecto y luego sus correspondientes tablas transaccionales. Movimiento de cliente, movimiento de producto, movimiento de contabilidad. Si yo quisiese seleccionar más tablas favoritas, por ejemplo, movimiento de producto, pues bastaría con seleccionarlo en esta estructura, seleccionarlo como tabla favorita y a partir de ahora ya estará disponible en mi lista de tablas favoritas. Y cada vez que tenga que atacar la base de datos, el sistema solo me propondrá esas tablas favoritas. Vamos directamente a una tabla transaccional. Como veis, estamos visualizando el número de registros y tenemos cerca de medio millón de registros. Esto en una única empresa. Recordad que hay dos empresas. Lo vamos a hacer multi-empresa. Y lo que yo voy a empezar a hacer es arrastrar campos directamente a Excel. Allí donde quiera. Lo que esto va a hacer es, además de pasar el filtro de seguridad, permitiendo que el usuario pueda ver esta información, es pintar la información directamente en Excel. Pensad que en Excel vamos a tener, pues a la hora de estructurar la información, disponemos de tres variables. Excel tiene filas. Excel tiene columnas. Y Excel tiene hojas. Vamos a utilizar las tres variables. Primero en filas vamos a traernos el número, el nombre y el saldo de cuentas contables. En columnas vamos a traernos fechas. Y luego en hojas vamos a decirle que lo queremos hacer por diferentes empresas. Que nos genere una hoja para cada una de las empresas. Recordad que tenemos dos en la base de datos. Bien, pues directamente vamos a empezar a extraer esa información. Y lo que queremos hacer, bueno, pues es a un primer nivel vamos a traer, pues las dimensiones. Vamos a ver qué dimensiones tenemos. A un siguiente nivel vamos a traernos, un momento, a un primer nivel vamos a traernos las dimensiones. A un siguiente nivel las cuentas contables que han tenido imputaciones bajo esa dimensión. Siguiente dimensión, sus cuentas contables. Y luego por último vamos a priorificarlo en el tiempo. Vale, directamente vamos a empezar con la tabla transaccional de movimiento contabilidad. Y lo que voy a hacer, pues vamos a hacer un análisis. Primero por, pues vamos a ver, por categoría de producto. Aquí dispongo de una dimensión que es, si no me equivoco, item category code. Como veis hay muchos campos en inglés, pues porque la base de datos proviene de, es la que utilizamos a nivel internacional para demos. Y hombre, hay muchos campos pues que no están traducidos. Pero de cualquier manera, como veis, casi la totalidad de las tablas estándar están traducidas con el módulo de idioma que nos ocupa. Bien, pues lo que voy a hacer es empezar directamente a arrastrar campos directamente a Excel. Antes, bueno, pues tengo que configurar cómo quiero estructurar la información. El sistema, como veis, me propone por defecto estructurar la información en filas. Y luego también, pues me da la posibilidad de agrupar o no agrupar la información. Esto es importante, puesto que estamos en una tabla transaccional con casi medio millón de registros. Y yo, pues no quiero que las dimensiones se repitan, yo quiero que aparezcan una única vez. Con lo cual esto es importante. Vamos a seleccionar valores y que queremos la información en filas. Y directamente arrastro este campo allí donde quiera. Donde quiera, da igual. Estamos en Excel. No olvidemos que no deja de ser Excel. Esto ha establecido una conexión, ha generado la fórmula pertinente que me devolverá esta información en filas. Y vamos a ver el resultado. Yo lo único que he hecho ha sido arrastrar este campo. Cualquier sitio de Excel. Bien, si pulso report, esto lo que va a hacer es pasar el filtro de seguridad de Navision. Y me va a devolver, pues, de ese medio millón de registros, todos los valores de ese campo. Ha encontrado valores vacíos. No todas las transacciones tienen por qué tenerlos, todos los campos rellenos. Y luego, bueno, pues las dimensiones, los valores de dimensión que han tenido registros en este caso. Bien, vamos a continuar, pues, implementando un filtro, ¿no? Todos los usuarios querrán ver todas las categorías de producto. No necesariamente. No necesariamente. Bueno, pues vamos a implementar un filtro. Para ello, directamente desde Excel, sin salir de Excel, tenemos una funcionalidad que se llama opciones de informe, que me va a permitir, pues, ir creando esas opciones, esos filtros, de una manera, pues, bastante sencilla. Yo voy a empezar por crear el primero, que lo voy a llamar, pues, filtro, categoría, producto. Vamos a proponer un valor, como por ejemplo, asterisco. Vamos a decirle al usuario un texto que le ayude. Seleccione uno o múltiples valores. Todos los operadores de consulta, punto, punto, asterisco, barra, ampersand, todo eso está disponible. Importante. Vamos a ver qué sucede. Si yo creo esta opción de informe, pulso cerrar. Bueno, pues, lo que sucede es que me ha creado en una hoja independiente del informe, creando una serie de variables propias de JetReports, me ha creado, pues, esa opción de informe, para que ahora los usuarios, cuando pulsen Report, antes de ejecutar el informe, les aparezca una ventana con todas esas opciones. Por ahora solo hemos creado una, filtro, categoría de producto. Bien, lo que tenemos que hacer con este filtro es implementarlo en nuestra consulta. Para ello vamos a visualizar una de esas cuatro fórmulas que comentaba que componen JetReports. La fórmula más importante, la fórmula NL, muy intuitiva y muy asistida. Es un asistente que nos va a permitir especificar cada una de las funcionalidades que queremos. Como veis, me va a extraer la información en filas, va a ir a la tabla Movimiento de Contabilidad y va a agrupar la categoría de producto. O sea, no se repite. Recordad que tenemos medio millón de registros entre manos. Yo voy a empezar a implementarle un filtro y va a decir, mira, oye, no me traigas todas las categorías de producto. Te voy a decir que la categoría de producto... Tengo diferentes opciones para especificar los filtros. Yo podría, directamente en este desplegable, como veis me asiste, podría especificar uno o varios valores. Pero pretendo que el usuario elija, no que yo lo deje fijo a uno o varios valores. Para ello lo que vamos a hacer es insertar esa opción de informe que previamente he creado. De tal manera que al final lo que va a suceder, cuando los usuarios pulsen este botón Report, les va a aparecer una ventana donde yo, diseñador, propongo asterisco y, hombre, ellos, hasta donde hemos llegado, pues se supone que debieran conocer todos los valores. Pero, claro, ¿quién se conoce todos los valores de una dimensión o todas las cuentas contables? Dotaremos de búsqueda este filtro. Pero, por ahora, permitirme poner algo como, por ejemplo, diferente de vacío. Todos los operadores de consulta que estamos utilizando en Avisión están disponibles. Si yo ejecuto el informe, como veis, ya ese valor que estaba blanco antes, bueno, pues ya no va a aparecer. Si, por ejemplo, pongo algo como C asterisco, pues me traerá aquellos valores que cumplen esta condición, o sea, que empiecen por C. En este caso tenemos estos tres. Bien, vamos a continuar especificando esa búsqueda para el filtro, para que ellos puedan echar un vistazo a la base de datos antes de especificar los filtros. Para ello, para ello, volvemos a esta asistente opciones de informe y fijaros que una de las opciones, aquí al final, es la posibilidad de buscar. Y salvo para filtros de tipo fecha o de tipo importe, casi todos van a necesitar una función de búsqueda. Donde básicamente les vamos a decir, mira, vamos a ir a la tabla, en este caso fijaros que no tengo el maestro de dimensiones. En Avisión la tabla se llama valor de dimensión, todavía no es una tabla favorita, pero no hay problema, yo tengo la opción de deseleccionar favoritos, volver a ver toda mi estructura de datos y decirle, mira, vamos a valor de dimensión. Que como sabéis es el maestro de dimensiones. ¿Qué campo les visualizo? Pues fijaros que los códigos, el código que estoy obteniendo de las transacciones, es suficientemente descriptivo. No es un simple código, aquí pone algo descriptivo. Lo digo porque solo con el código sería suficiente. Si no lo fuese, si esto fuese un código alfanumérico, como habitualmente suele ser, podría traer el código y el nombre. Pero solo con el código es suficiente. Y en este caso le voy a decir que no me traiga todas las dimensiones, me voy a centrar donde el código de dimensión es ItemCategoryCode. ItemCategory en este caso. ¿Qué es lo que sucede con esta pequeña fórmula? Que he especificado en las opciones de informe, recordad. Bueno, pues que ahora cuando ellos pulsen Report, les aparece una ventana, pero fijaros como ahora tenemos la posibilidad de buscar. Ellos no tienen por qué conocerse todos estos valores. Y aquí tienen los operadores de consulta más comunes. Vamos a quedarnos con diferente vacío para emitir ese vacío. Que si fuese necesario, lo podríamos incluir. No hay problema. De hecho, es que muchas veces vacío tiene lógica para muchos usuarios. Bien. Entonces, el resultado de este pequeño listado es que por lo menos puedo garantizar que ha habido una transacción bajo estos valores. Desde que dimos de Altanavision, en ese medio millón de registros. Hombre, lo típico es crear un filtro de fecha que el usuario decida qué fechas estamos utilizando en el informe. Vamos a crear otra opción de informe. Como veis, poco a poco le vamos dotando de funcionalidad al informe. De una manera relativamente sencilla. Un usuario no técnico, con la formación pertinente, puede ser completamente independiente. Voy a proponer un valor. Suelo proponer el año en curso. Voy a poner una etiqueta para seleccione una fecha, por ejemplo. Y este caso no tiene búsqueda, porque las fechas son fechas. Todo el mundo más o menos sabe qué es lo que queremos. Con lo cual, las fechas no tienen búsqueda. Vale. Pues una vez que lo hemos creado, fijaros que aparece en la ventana. Exactamente igual que antes. Ahora tenemos una nueva opción. Lo que tengo que hacer es implementarlo en mi informe. Vamos a volver a nuestra fórmula principal. Solo hay una por ahora. Que proviene de haber arrastrado desde este asistente llamado explorador. Y que me va a permitir implementar los filtros que sean necesarios. Por ahora solo hemos puesto un filtro sobre la categoría de producto. Como veis. Vamos a continuar. Especificando uno sobre fecha de registro. Que yo diría es el filtro más utilizado con diferencia. Yo, igual que antes. Yo aquí podría especificar una fecha de este control de calendario que se habilita. Podría escribir una fecha. Yo puedo poner 01, 01, 17. Pero claro, el problema es que si lo escribo así, siempre tendrá este valor. Y pretendo que el usuario decida. Tenga el poder de decidir qué valor tiene este filtro. Para ello le paso la opción de informe. De esta manera lo que conseguimos es crear filtros dinámicos. Quiere decirse, ellos deciden sobre el valor. A veces hay filtros estáticos. Es posible que yo no quiera que vean ciertos valores. Bueno, pues lo puedo poner directamente a mano. En vez de hacer referencia a una opción. Como veis son referencias de Excel. No deja de ser Excel. Muy importante eso. Vale, además, pues por ejemplo le vamos a decir que. Mira, no quiero todos los movimientos. Vamos a centrarnos donde tipo de documento. Es factura, por ejemplo. Y fijaros como este es un filtro estático. Ellos solo pueden ver movimientos de tipo factura. Si quisiesen que fuese dinámico. Que ellos decidan el valor de este campo. Tendrían que hablar con el diseñador. Es un buen ejemplo para que veáis la diferencia entre filtros estáticos. O filtros dinámicos. Bien, vamos a probar el informe. Esta serie de filtros. Ahora cuando el usuario pulsa report. Le aparece la ventana con el filtro de categoría de producto. Con búsqueda. Y una fecha. Aparece el valor que yo he propuesto. Pero como veis es perfectamente editable. Y el resultado es que. Cada uno de estos valores. Como mínimo ha tenido una transacción de tipo factura. En el tramo de fechas que nos ocupa. Pero claro. Esta información de dónde viene. De qué empresa viene. Bueno, pues vamos a ver lo siguiente. Que es la posibilidad de hacer drill down. Y en cualquier momento vamos a poder pulsar el botón que habéis visto. Y lo que esto va a hacer es abrirme el origen de datos. En este caso Navision. Justo ahora que lo tengo abierto. No tengo sesiones. Ahora lo cierro. Os muestro el drill down. Pero lo que quería deciros es que tenemos múltiples empresas. Esta información viene de una empresa. Algo muy laborioso en el entorno de Navision. Es que todos los usuarios a la hora de hacer informes multiempresa. Pues nos vemos copiando y pegando. Cambiando de empresa. Y luego haciendo mil cambios en Excel. Recordad que hemos acordado que cada hoja sea una empresa. Vamos a ver cómo lo conseguimos eso. Para ello vuelvo a diseño. Vamos a volver a ese explorador. Y hay una tabla en todos los Navision. Que es la tabla empresa. Que es la que aloja las empresas. En este caso como veis tengo dos registros. Es una tabla muy sencilla. Solo contiene un campo. El campo nombre. Y en este caso en vez de querer la información en filas. Como hemos hecho anteriormente. La vamos a querer en hojas. De tal manera que voy a arrastrar este campo. Pues por ejemplo aquí en cabecera. Y me va a crear la fórmula pertinente. Que va a generar esas hojas. Al igual que esta genera las filas. Para traernos las categorías de producto. Esta como veis genera hojas. Si visualizamos la fórmula. Es muy en modo asistente. Pues es bastante evidente. Genera hojas de la tabla empresa. Traeme el campo nombre. Vamos a echarle un vistazo. Vamos a cambiar el formato. Ya que estamos en Excel. Que mejor herramienta que Excel. Para cambiar formatos. Bien. Vamos a probarlo tal cual está. Yo pulso report. Aparecen los filtros. La empresa no es un filtro. No lo he creado como filtro. Porque tengo dos. Pues hombre. Poco juego. Pero si tuviese más. Podría crearlo como un filtro. No tengo por qué ver siempre todas las empresas. Y lo que va a hacer ahora. Es generar las hojas. Y en cada una de esas hojas generadas. Va a replicar el informe. Como veis ya tenemos las hojas generadas. Y luego el resultado. Pero en este caso. Todavía no es multiempresa. Yo he generado las hojas. Pero los datos aquí abajo. Los que me traen las categorías de producto. Están yendo a la empresa que tenemos configurado por defecto. Es el principal filtro de seguridad de Navision. La empresa. Bueno pues. Lo óptimo sería que todas las tablas de Navision tuviesen el campo empresa. Pero como bien sabéis. Eso no sucede. Bueno pues. Para que veáis la total integración de Jet con. En este caso con. Interno Dynamics. NAV. Bueno pues. Tenemos diferentes parámetros. Uno muy muy utilizado. Es el parámetro. Empresa igual. Es un parámetro propio de JetReports. Esto ya no es un campo de la tabla movimiento contabilidad. Es un parámetro propio de JetReports. Profesional. Que como veis que es lo que admite. Admite un valor de empresa. Que precisamente yo. ¿Dónde lo voy a encontrar? Justo en esta celda. Y siempre en esa celda. De ahí que propongo una referencia absoluta. Recordad. No deja de ser Excel. Ahora si es multiempresa. Ahora cada hoja generada. Me va a traer los movimientos. Las categorías. Para la empresa que nos ocupa. Que han tenido movimientos en el tramo de fechas. Que nos interesa. Que especificemos en el filtro. Muy probable que el listado sea igual. Porque al final. Bueno. Pues son copias una de otra. Pero cuando haga drill down en los datos. Veréis como. Como los datos son correctos. Va a cada. Cada una de las hojas. Va a la empresa. Que nos interesa. Por cierto. Repito. Que si el usuario que está diseñando este informe. O visualizándolo. No tuviese permiso. Para ver. Los datos de alguna de las empresas. O de cualquier tabla. No se los mostraría. Yo estoy diseñando como. Como si fuese un super usuario. En Navision. Con lo cual. Bueno. Pues. Como veis. Me muestra toda la información. Bien. A continuación. Vamos a ver. Cómo vamos a poder desglosar por tiempo la información. Vamos a crear esas columnas. Para que el usuario decida. Ya que tenemos un filtro de fecha. Decida sobre un tipo de periodo. Para poder ver. Desglosar la información por tiempo. Una cosa es filtrar por fecha. Como hemos hecho. Ahora vamos a desglosarlo por tiempo. Veremos aquí un total. Pero también veremos como fluctúa ese total. En meses. En trimestres. En semanas. En años. Una funcionalidad muy muy utilizada en reporting. Bien. Volvemos al diseño. Yo perfectamente. En mi hoja de diseño. Podría empezar a escribir fechas. Pero hombre. Sería bastante estático. Es mejor. Que el usuario. Bueno. Decida que. Que fechas pintar en el informe. Y qué tipo de periodo utilizar. Vale. Para ello. Para ello. Vamos a utilizar una tabla. Que es la tabla fecha. Vamos a utilizar el explorador. Y como veis. Hay una tabla de sistema. Es la tabla que utiliza internamente en Avisión. Pues para poder. Desglosar por tiempo. Por ejemplo. En el esquema de cuentas. Análisis por dimensión. Es una tabla que vemos en bastante detalle. Durante una formación. Fijaros que antes he hecho hojas. Hemos empezado con filas. Ahora lo que quiero generar. Son columnas. Y los campos que se visualizan. Cuando utilizamos la tabla fecha. Son inicio de periodo. Y fin de periodo. Son campos que contienen fechas. Directamente los voy a arrastrar los dos. Para que veáis que se puede arrastrar más de uno. Pues por ejemplo. Aquí. Más o menos dándome cierto espacio. Teniendo en cuenta que mi cruce es la fila 14. O sea. Todo esto van a ser datos. Mi primera columna disponible es la F. Bueno. Pues más o menos arrastraré por aquí. Pero claro. A esta fórmula. Que va a generar esas columnas. Le tengo que dotar de ciertos filtros. Porque si no. Pues hombre. Me va a generar columnas. Desde el 1 de enero de 1900. Al 31 de diciembre. Va a ser el 9.999. Vale. Para ello voy a crear. Un tercer filtro. Que va a ser el tipo de periodo. Importante este. Tipo. De periodo. Vamos a proponer uno de los valores. Ahora os muestro qué opciones tenemos. Ponemos una etiqueta. De seleccione. Un tipo de periodo. Y vamos a dotarlo de búsqueda. Ellos no tienen por qué conocer las opciones que tienen para el tipo de periodo. Para ello utilizamos la funcionalidad de búsqueda de las opciones de informe. Le diremos que vamos a esa tabla fecha. Y que queremos visualizar el campo tipo de periodo. Muy sencillo. ¿Qué es lo que sucede? Pues que ahora cuando ellos pulsen el botón report. Les aparece una nueva opción donde yo propongo mes. Pero les permito echar un vistazo para ver qué opciones tienen. Estas son las cinco opciones que la tabla fecha de Navision nos permite utilizar. Vale. Como venimos haciendo. He creado el filtro. Hay que implementarlo. Bueno. Pues vamos a la fórmula que nos genera esas columnas. Que va a la tabla fecha. Y vamos a decirle dos opciones. Dos filtros. Básicamente. Vale. Me muestra la fórmula. Y como filtros le voy a decir. Pues esas dos opciones. Una. Inicio de periodo. Sobre el filtro de fecha. Y otro sobre el tipo de periodo. Y ya contiene todo lo que necesita esta fórmula. El rango de fechas a utilizar. Y el corte que tiene que dar dentro de ese rango. Y como siempre. Yo podría poner la palabra mes directamente. O decirle. Hacer referencia a una opción de informe. Para que ellos elijan. Vale. Bien. Vamos a ver la funcionalidad que tiene esta tabla. Muy importante. Vamos a darle formato. Ya sabéis. Las fechas para Excel. Vale. Vamos a ver el resultado. Si pulso report. Y me quedo con esta configuración. De todo el año 2017. En meses. Debiera generarme 12 columnas. Vamos a ver si eso es así. Pasamos el filtro de seguridad. Cada vez que pulso report. Se conecta con Navision. Comprueba el usuario. Según la autenticación que tengamos configurada en Navision. Y genera el informe. Si este tiene permisos. Y como veis. En las dos hojas que son empresas. Me trae las fechas. Si por ejemplo llega un usuario. Y cambia esto. Y dice. No. Yo quiero ver trimestres. Pues me debiera generar cuatro columnas. Vamos a verlo. Es muy dinámico. No es copiar y pegar y pintarlo en Excel. Si a la que estoy hablando. Generan una nueva categoría de producto. Bueno. Pues aparecería directamente en mi informe. Vale. Vamos a quedarnos con meses. Para ver otro concepto. Como vengo diciendo. No deja de ser Excel. Muy importante esto. Y hombre. Excel. Pues. Está lleno de funcionalidades. Por ejemplo. Fijaros que yo aquí tengo fechas. No podría Excel ponerme una etiqueta aquí. Un poco más legible. Que me diga enero 17. Febrero 17. Marzo. Bueno. Pues es un ejemplo. Vamos a poder utilizar la fórmula texto. Por ejemplo. Le pasamos un valor. Y le damos un formato. No sé si conocíais esta fórmula. Pero bueno. Ya la conocéis. Durante las formaciones de JET. Aprendemos bastante de Excel. Si por ejemplo. Lo quisiese mayúsculas. Pues tan sencillo. Como utilizar la fórmula mayúscula. Todo el conocimiento que tengamos de Excel está a nuestra disposición. Le podemos dar cierto formato. Ya que estamos en Excel. Pues por ejemplo. Quiero que tenga este formato. Y esta cabecera. Diferente formato. Vale. Todo el formato que dé en el entorno de diseño. Cuando genere el informe. El informe resultante va a heredar ese formato. Una vez que genere las fechas. Veréis como esta etiqueta. Pues la va a generar. Para cada una de las columnas resultantes. De hecho. Viendo este informe ahora. Pues hombre. Me doy cuenta de que la fila 11 y 12. No tendría por qué visualizarlas. No las puedo borrar. Pero no tengo por qué visualizarlas. Bueno. Pues mediante sencillos parámetros. Como por ejemplo. Ocultar. Es un parámetro de JetReports. Que ubicará en la columna A. Lo que sucede. Es que esas filas. En este caso. No se visualizan. Yo no las puedo borrar. Como he dicho. Porque todo gira en torno a estas fechas. Pero no tengo por qué visualizarlas en el informe. Y como veis. Poco a poco. Voy pintando mi informe. Vamos a por el cruce. Vamos a por el cruce. Vuelvo a diseño. Y me voy a ubicar en la celda. Que implica el cruce entre categorías. Y fechas. Hasta ahora me habéis visto utilizar el explorador. Y podría continuar utilizando el explorador. Pero quiero que veáis como cada celda. Es una oportunidad para conectarme a la base de datos. Voy a introducir esa fórmula directamente. Y veremos una fórmula NL. Completamente vacía. Y vamos a ir especificando los parámetros. Suelo recomendar a los usuarios que tengan una visión abierta. Yo lo conozco. Es relativamente sencillo. Pero muchos de ellos no lo conocen. Pero la gran mayoría, movimiento de contabilidad, la van a conocer. Y básicamente en esta fórmula de todas las opciones que tenemos. Recordad, en el explorador solo aparecían las más comunes. En este caso, si echamos un vistazo a la tabla. ¿Yo qué es lo que quiero aquí? Yo quiero sumar el campo importe para esta categoría dentro de estas fechas. Bueno, pues vamos a especificarlo. Le digo, mira, suma. ¿De qué tabla? La tabla transaccional, movimiento de contabilidad. Podría irme al maestro de cuentas y utilizar campos calculados. Pero prefiero que veáis el rendimiento contra medio millón de registros. El parámetro suma ya me filtra por los campos numéricos. Solo aquellos que admiten una suma, lógicamente. Y le voy a decir el campo importe. Si esta fórmula la dejo así, me va a sumar ese medio millón de registros y siempre veré la misma cifra. Pero pensad que tenemos diferentes ejes de análisis. Por un lado, la categoría. Bueno, pues como principal filtro le voy a decir. Si sumame el campo importe, pero allí donde la categoría, ¿dónde lo vamos a encontrar? Pues justo aquí a la izquierda. Le voy a especificar cómo se mueve esta información. Es muy importante esta referencia. Al final en una tabla de doble entrada hay información que se mueve en filas e información que se mueve en columnas. ¿Qué más conceptos, qué más criterios tenemos en nuestro informe? Recordar, tipo de movimiento. Tipo de documento, perdón. Lo tengo que tener en cuenta. Si no estaría mezclando pagos con facturas, con recordatorios, reembolsos, nota de crédito o abonos. Nos interesan facturas. ¿Qué más conceptos tenemos? Pues por último la fecha de registro. Y vamos a ver qué problemática tenemos aquí ahora. Fijaros, si yo le pongo fecha de registro, ¿qué valor tendría que ponerle aquí como valor de este filtro? Bueno, pues lógicamente tendría que ponerle esta fecha, punto, punto, esta otra. Que es lo que entiende Navision como rango de fechas. No lo tengo en mi informe. Todavía no lo tengo. Vamos a solventar eso. Momentáneamente voy a quitar este último filtro. Voy a validar la fórmula para no tener que repetirla. Y vamos a solventar ese problema. Porque para el final Navision entiende esto, punto, punto, esto, otro, pues como filtro de fecha. Pero resulta que yo lo tengo en celdas diferentes. Bueno, pues aquí otra de las fórmulas que tenemos, la fórmula NP, muy útil para poder asistir a los diseñadores con todo este tipo de problemática que se da en reporting. Especialmente con fechas. Pero hay diferentes opciones. Lógicamente no podemos ver todas, pero sí puedo hacer informes muy, muy potentes. Pues por ejemplo, la unión de planes contables o la diferencia o la intersección de conjuntos. En este caso vamos a utilizar filtro fecha. Una fórmula muy sencilla que me va a permitir crear un filtro que Navision va a entender como un rango. Le paso una fecha inicio, le paso una fecha fin. Y veréis que el resultado es algo que Navision entiende. Ahora ya sí puedo volver a mi fórmula y decirle que la fecha de registro es esta que tiene aquí arriba. Estamos yendo un poco de tiempo, voy a agilizar el tema. Bien, vamos a ver esa fórmula. Y ahora sí le puedo decir que la fecha de registro es justo lo que se encuentre aquí arriba. Con la referencia correcta. Siempre estará en la fila 9. Empieza la columna F, pero en G habrá otra fecha. Y ya tenemos el cruce. Ahora cada una de estas celdas, de las celdas que se van a generar en esta matriz, va a ser una consulta a la base de datos. En este caso, medio millón de registros. Ah, por cierto, se me ha olvidado una cosa. La empresa. Cuidado. La empresa. Si no, no sería multiempresa. Si no, me devolvería la misma cifra en las dos hojas. Y eso no es correcto. Recordad ese parámetro que hemos visto, que es empresa igual. No es un campo de Navision. Es un parámetro propio de JetRepos. Que, por recuerdo, admite un valor de empresa. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Justo aquí y siempre aquí. Por eso lo dejo absoluta. Vale. Ahora sí. Ahora sí es correcto. Os lo demostraré haciendo drill down. Veréis, cuestionaremos una cifra. Pulsaré el drill down y veréis cómo me abre Navision. Y me muestra de qué se compone esa cifra. Bien, vamos a ir guardando el informe, por cierto, cosa que no he hecho. No olvidemos que no deja de ser Excel. Pues vamos a ponerlo, por ejemplo, a la carpeta temporal, la voy a llamar Jet. Informe. Vale. Bien, vamos a pulsar report. Los filtros siguen estando funcionales. Vamos a generar todo el año 2017, en meses, para aquellas transacciones que han tenido una categoría de producto. Recordad que blanco existía. Pulso ejecutar. Lógico, de tarde un poco más. Tiene que pasar el filtro de seguridad. Es multiempresa. Y ahora cada una de esas celdas que se van a generar en la matriz, pues es una consulta contra una tabla de cerca de medio millón de registros, como habéis visto. Y es reporting. Estamos atacando en tiempo real la base de datos. Con lo que eso implica. Con sus ventajas y desventajas. Importante. La principal ventaja es la frescura de los datos, por así decirlos. Lo que me devuelvo ahora al informe es lo que justo he encontrado en la base de datos. Inconveniente. Hombre, pues el rendimiento. Lógicamente. Y luego que, y esto lo comento bastante, múltiples versiones de la realidad. Si pregunto, y esto lo digo en varias ocasiones, si pregunto a cinco personas que me den la cifra de ventas del mes pasado, es posible que me vengan con cinco cifras diferentes. No todas están bien, no todas están mal. Pero atacando directamente el RP, pues uno irá a las facturas registradas, otro irá a los saldos contables, otro irá a los pedidos en curso. En fin, múltiples versiones de la realidad. Es otro tema que tratamos con JET Enterprise. Bien, y fijaros cómo tenemos las dos hojas generadas, con diferentes datos. Cómo os puedo demostrar que esto efectivamente es Cronus JET Corp UK. Fijaros que mi empresa por defecto es JET Corp USA. Bueno, pues si cuestiono cualquier cifra, me da exactamente igual. Estos 180.000 de abril para la categoría de relojes, clocks, lo voy a pulsar. ¿Y esto qué va a hacer? Va a pasar el filtro de seguridad, va a abrir Navision, va a abrir la empresa que nos ocupa, va a abrir la tabla que estamos consultando y me va a decir de qué se componen esos datos. En este caso, al haber utilizado la categoría de producto, que no es una dimensión, cómo decirlo, no es de las globales, hay enlaces entre tablas y debido al volumen de registros, pues seguramente no pueda pasarle ese filtro a Navision. Efectivamente. Pero bueno, eso es porque son dimensiones avanzadas. Si no fuese así, si no tuviésemos dimensiones entre manos, bueno, pues me va a permitir, pulsando el drill down, pues acceder directamente a mi origen de datos. Bien, para no irnos en tiempo y puesto que quiero dejar tiempo para las preguntas, sí quisiera terminar con un par de conceptos. Primero, la planificación de informes. Muy importante este asistente porque me va a permitir automatizar la actualización de los informes. E incluso el envío de dichos informes por correo electrónico, siempre o si una condición del informe se cumple. Importante esto. Vale. Lo que quiero ver es la opción de publicación en nuestro portal web, funcionalidad nueva que acabamos de sacar. Pues para que veáis lo potente en cuanto a entornos móviles, ¿no? Pues directamente en un navegador, pues vamos a ver este mismo informe. Lo voy a guardar y voy a pulsar el botón publicar. Aparece esta ventana donde me va a permitir publicar como un informe nuevo, sobre escribir un asistente. Yo lo voy a publicar nuevo, vamos a ponerle el mismo nombre, aunque podría cambiarlo, le podría dar una mayor descripción. Y voy a pulsar publicar. Lo que está haciendo ahora es preparar el informe para esa publicación en el portal web que cumpla todas las características. Y ahora voy a pasar a ese navegador para mostraros el resultado. Y supongamos que yo ya he salido de este entorno, que estoy fuera del dominio de la empresa, pero que dispongo de dispositivos como una tablet, un móvil o cualquier ordenador que al final pueda tener conexión directamente a Internet. Vale, chequea también permisos, versiona el informe. Ahora veréis que tiene mucha funcionalidad este portal web, porque no es únicamente un repositorio de informes. No, también puede actualizar informes, planificarlos, como he comentado anteriormente. Incluso aquellos usuarios que ni siquiera tienen Excel, imaginemos que yo estoy en una tablet donde no tengo Excel, voy a poder visualizar el informe utilizando Excel Online, que es una funcionalidad gratuita de Microsoft. Vamos a poder ver en una página web, cualquier navegador, cualquier informe basado en Excel. De hecho, además, lo que utiliza en cuanto a la seguridad es la propia que tiene el cliente. Va a utilizar Active Directory, o sea, que para loggearnos, utilizaremos la información nuestra de la empresa, que utilizamos para arrancar el ordenador, el dominio, el usuario, el password. Aquí en este portal web va a poder especificarse qué tipo de información queremos. Y además, con quién queremos compartirla. Vale, ya ha terminado esa publicación. Tarda un poco porque tiene que generar todo el informe, meterlo en SQL y demás. Y bueno, pues vamos a ver. Vamos a un navegador. Esto lo tengo en un entorno local, lógicamente. Es un entorno de prueba. Perfectamente, con un certificado SSL, lo podríamos publicar directamente en Internet. Hombre, la gran mayoría de nuestros clientes lo tienen internamente. Pero tenemos algunos que, pues oye, directamente adquieren un certificado SSL en un dominio y lo pueden publicar a nivel Internet fuera del dominio. Este es el portal web donde me va a especificar, me va a preguntar por el login mío de Windows. Recordad, Active Directory. En este caso, estoy localmente en esta máquina. Este es mi usuario. Vamos a poner el password, si me acuerdo. Acceder. Comprueba con el servidor que este usuario puede tener acceso a este portal web y le va a mostrar los informes que este usuario puede ver. No puede ver todos. Evidentemente puede ver los que él ha diseñado y lógicamente los que han diseñado y quieren otros diseñadores y quieren que yo pueda interactuar. Rápidamente aquí veis una serie de ejemplos que tengo y aquí está el informe, el JET informe que os he comentado de la conexión que está tirando, cuándo lo ha subido, quién lo ha diseñado, etc. Imaginemos que yo ya no tengo Excel. Yo puedo perfectamente estar en una tablet, en un dispositivo móvil. ¿Qué puedo hacer yo con este informe? Puedo actualizarlo. Fijaros que pulso Run, me aparecen los filtros que hemos diseñado. Yo puedo cambiarlos sin ningún problema. Y esto va a generarse en el servidor, no en esta máquina. No tengo por qué tener Excel siquiera. Vuelve a pasar el filtro de seguridad y demás. Y me permite, como veis, interactuar con el informe. No solo eso. Vamos a echar un vistazo a los detalles. Aquí en estos detalles me va a dar la información del informe, con quién lo comparto. Muy importante. Ahora mismo no lo estoy compartiendo con nadie, pero si añado usuarios o grupos, esto habla con Active Directory. Como veis, estoy en un entorno local donde no aparece nadie. Y yo aquí decido quién ve qué informe. Además, tiene un historial de ejecución. Todavía no hay historial porque no lo he actualizado. Pero aquí me va a decir quién lo ha actualizado y con qué filtros. Importante también, tiene un motor de versiones. Solo hay una porque es la primera versión que he generado. Pero si continúo diseñando este informe y vuelvo a subirlo, lo que va a hacer es versionar. Importante esto porque me permite restablecer versiones anteriores. Es posible que crea un gráfico y hay un usuario que no quiere ver ese gráfico. Puede volver a una versión anterior. O incluso me permite planificarlo. Decirle, mira, necesito este informe todos los días, a las 9 de la mañana y me lo envía siempre por correo electrónico. A mí y a la dirección financiera. Es un ejemplo. Pero es que además, además, me va a permitir visualizarlo. Como habéis visto antes, yo puedo ejecutar el informe. Esto sigue pasando el filtro de seguridad. Habla con Navision. Comprueba que mi usuario existe en Navision, que tiene permiso de lectura en estas empresas, en la tabla que nos ocupa. Si no es así, genera el informe pero viene en blanco. Y además, lo que me va a permitir hacer, mientras se actualiza, es incluso abrir el informe. Podría cambiar de propietario, moverlo a diferentes carpetas. Aquí se pueden generar carpetas. Y lo que al final esto me va a permitir, bueno, pues es para aquellos usuarios móviles que están fuera del dominio, pues puedan disponer del reporting directamente desde cualquier navegador. Por ejemplo, mientras este se actualiza, podemos echar un vistazo a cualquier otro. Yo puedo tener la opción de abrir. Y recordad, imaginemos que no tengo Excel. Yo voy a pulsar abrir. Y lo que me va a abrir es Excel Online. He abierto otro tipo de informe, mientras ese se actualiza. Para que veáis que existe la posibilidad de visualizar informes sin tener Excel. Como veis, ha abierto Excel Online. Es un ejemplo que hice para un cliente en concreto. Donde traía clientes y su facturación. Agrupado, como veis, funcionalidad de Excel. Y bueno, pues como veis, pues me permite visualizar el informe aún sin tener Excel. Si además tengo Excel, ¿qué puedo hacer? Pues directamente, como veis, ya terminado. Vamos a echarle un vistazo. Ya que estamos con este que nos ocupa. Abre Excel Online y vamos a ver nuestro informe. Aquí lo tenemos. Bien, como comentaba, si tengo Excel, pues evidentemente lo puedo descargar. Me va a bajar el archivo de Excel. Aquí veis como está descargado. Bien, y ya para los cuatro minutos que nos queda, que no quiero irme en cuanto a tiempo. Pues si os parece, vamos a abrir el turno de preguntas. Si os parece, Daniel, no sé si tienes que habilitar el micro para el resto de asistentes. Aquí estoy, sí. Pues gracias, Mario. Y efectivamente pasamos al turno de preguntas. Ya sabéis, podéis hacer las preguntas vía micro. Si queréis, levantáis la mano, accionando el botoncito de levantar la mano, que aparece en el botón en el panel de control de GoToWebinar. Y yo os abro el micro. Y si no, también podéis plantear las preguntas por escrito en el chat del GoToWebinar. Bueno, a ver, un par de cosillas mientras se van animando. Me gustaría preguntaros, habéis comentado que hoy os centráis en la parte de reporting, pero que la herramienta tiene también la parte de BI, de analítica. Un poco si me podéis desarrollar esto. Esa otra parte, ¿a qué os referís? Bien, hoy nos hemos centrado en reporting directamente. Cuando hablamos de reporting, hablamos de esos listados que todo el mundo necesitamos. Básicamente, generalmente los queremos pintar en Excel. Son informes que cumplen una funcionalidad. Este informe trata de categorías de producto, fechas y en el cruce me trae el dato. Sirve para algo en concreto. Mientras que pasamos a Business Intelligence, ya ahí atacamos a otro tipo de usuario. No suele ser el día a día la gran masa de trabajadores, sino aquellos que toman decisiones, los gerencia, alta dirección. Pues ya no les vale este tipo de informe. Porque ellos, como digo alguna vez, para empezar no saben lo que quieren. Con lo cual necesitan múltiples ejes de análisis. No les vale con un año. Quieren ver los 10 años de transacciones que tenemos en múltiples empresas, por ejemplo. Y lo que quieren hacer es empezar a visualizar la información. Generalmente no quieren ver datos, quieren ver indicadores, gráficos. Ahí atacamos a otro tipo de usuario. Bueno, pues para ello tenemos Jet Enterprise. Es la herramienta que no hemos visto hoy. Es perfectamente compatible con Jet Professional. Y hombre, pues para mostraros un poco qué es lo que puede hacer. Así por encima vamos a ver el creador de cuadros de mando. Bueno, aquí ya esto lo que va a generar, por cierto, Jet Enterprise va a utilizar tecnología Microsoft 100%. Con tener SQL tenemos todo, puesto que lo que utiliza es Analysis Services, Integration Services, que es algo, funcionalidades de SQL. Y lo que me va a permitir, bueno, pues es crear Data Warehouse y Cubos. Igual es un poco técnico esto, pero bueno, básicamente me va a permitir mover grandísimos volúmenes de datos, unificar diferentes orígenes de datos para poder crear ese Data Warehouse con una única versión de la realidad. Importante esto que comento. Y bueno, pues mover información por infinidad de ejes de análisis en tiempo, instantáneamente, para poder tomar esa decisión inteligente de negocio. Yo estoy haciendo un pequeño ejemplo, tirando contra una conexión de cubos que tenemos contra Navision 2015. Tenemos una serie de cubos ya generados que vienen incluidos con la herramienta, en este caso de ventas. Y bueno, pues directamente lo voy a agilizar muchísimo. Voy a arrastrar una visualización por una serie de mediciones y veréis el resultado. Pues por ejemplo, vamos a analizar el importe de ventas por fecha, rápidamente. Muy parecido a Power BI, de hecho es que esto es competencia directa. Y por fecha de registro, pues vamos a decirle que también queremos... Un momento. Pues yo que sé, vamos a ponerlo por años. Podría poner filtros, en fin, no tenemos mucho tiempo para entrar. Vamos a filtrarlo por empresa y directamente lo voy a publicar en ese portal web. Fijaros, Dashboard, Save. ¿Qué sucede? Si ahora volvemos a ese portal web que os he seleccionado antes, fijaros que hay una opción de paneles de control. Esta ya está habilitada porque tengo Jet Enterprise y me va a mostrar esos cuadros de mando. Lo he hecho rápidamente y sin dejarlo bonito. Pero bueno, como veis, me permite crear esas visualizaciones, filtros y demás. Esto está atacando cubos, moviendo cerca de 2 millones de registros en este caso. Y como veis, la respuesta es instantánea. Nos invito a futuros webinars que vamos a tener donde vamos a ver en más detalle esta solución de Jet Enterprise. Pero como digo, la que nos ocupaba hoy era la de reporting. Bueno, efectivamente, cuando hablas de que, digamos, la solución cuando más luce es con Dynamics, se entiende que es porque está integrada con Excel. Pero, ¿normalmente los clientes solo trabajan con Dynamics o hay clientes también de otros ERPs? No, 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 que va para nada. Es muy común que tengan Navision o cualquier otro, cualquier otro ERP o base de datos relacional como la principal de gestión. Pero es muy probable que tengan múltiples orígenes de datos. Pues, por ejemplo, imaginemos, tengo Navision, pero el módulo de presupuestos de Navision no se ajusta a mi necesidad. Bueno, pues adquiero otra solución o creo una in-house sobre SQL, sobre Access, sobre cualquier otro origen de datos. Y, hombre, me gustaría que en el mismo informe pudiese combinar lo que tengo en mi transaccional Navision más el presupuesto que lo hallo en otro origen de datos. Tan sencillo como, fijaros en las fórmulas, aunque yo me he centrado en Navision, en esta máquina tampoco es que tenga muchos orígenes de datos, pero hay un parámetro en esta fórmula que habéis visto anteriormente que es la conexión. Conexión igual, y aquí veis mis conexiones. Tengo AX, tengo Cubos, un Data Warehouse, una versión diferente de Navision. Y en función de la que seleccione, él me va a devolver esa estructura de datos. Voy más allá. Si hubiese relación, imaginemos que aquí tengo el número de cliente y aquí tengo el nombre, pero en los dos el número de cliente es el mismo, podría combinar en una única celda, traer datos de múltiples orígenes de datos. Repito que me he centrado solo en uno, pues por el tiempo que nos ocupaba. Pero es perfectamente compatible, es multiconexión. ¿Tenéis algún tipo de porcentaje, por ejemplo, de volumen de clientes que son Dynamics, frente a un volumen de clientes que no son Dynamics, que puede ser SAP o puede ser otro tipo de RPS? Daniel, soy Julio. Hombre, ¿qué ocurre? Que nosotros como tenemos una alianza muy fuerte con Microsoft, lógicamente nuestro público inicial son lógicamente clientes que tienen Navision o ASAPTA, N-A-V o A-I-X. Pero, por ejemplo, lo que es más lejos, nosotros aquí, uno de nuestros partners, ellos tienen un producto de nicho, de gestión inmobiliaria. Ellos tienen, además son líderes en el mercado. Ellos tienen su propio producto, aparte de que tienen Navision también con un vertical de gestión inmobiliaria. Pero, sin embargo, la mayor parte, el 90% de las instalaciones de Yerreports en la base instalada o en los clientes de este partner, tienen un ERP totalmente diferente a Navision y A-X. Funciona en Oracle, con eso está todo dicho. Vale, o sea que es perfectamente compatible con otro tipo de ERPs. Ya te digo, dentro de este partner, aproximadamente el 90% de los clientes que ellos tienen con Yerreports, los tienen con su propio ERP, que corre en Oracle. En el resto de partners, como son de Navision, pues sí que es cierto que la mayor parte de los clientes suyos que tienen Yerreports, tienen el principal, el principal, no el único, el principal origen de datos es Navision. Pero normalmente siempre tienen dos o tres orígenes. Porque luego, al final, una empresa que se dedica a logística, normalmente tienen un SGA, un sistema de gestión de almacén, aparte de Navision. Y, lógicamente, para hacer reporting es susceptible de que en el mismo informe tengan que analizar datos tanto del SGA como de Navision. Ok, si, digamos, normalmente en España, que es lo que vosotros os movéis, ¿cuáles serían los otros productos que soléis encontraros? Os encontráis, o sea, con los que soléis competir, por una parte, ¿y cómo lográis convencer a los clientes que se elijan a vosotros frente a esa competencia? Entiendo que el principal producto con el que os estáis encontrando es Power BI, o os encontráis con Power BI y Click, Power BI, Click, Tableau y resto. Mira, Daniel, ¿qué ocurre? Que muchas veces cuando has visto que nosotros desde el primer momento diferenciamos, hablamos mucho del reporting y de business intelligence. ¿Qué ocurre? Que hay muchas veces que el cliente te dice business intelligence, inteligencia empresarial, pero realmente lo que necesita es reporting. Son esa serie de informes financieros o de informes operativos del día a día, esos semanales, que normalmente contiene datos del año en curso o como muchos en comparación con los del año anterior, ¿vale? Que realmente son listados, en donde tú puedes cambiar los ejes analíticos. Entonces, en ese sentido, ¿por qué te digo eso? Porque a nivel de reporting, realmente, y el report, y sobre todo en el mundo de Dynamics, no tenemos competencia. Es decir, que ahora dice Power BI, Power BI, muchísimo oímos lo de Power BI, nosotros somos usuarios de Power BI. Porque nosotros Enterprise, sin ir más lejos, cuando nosotros mostramos Enterprise, como hace un momento ha hecho Mario, muchas veces utilizamos para explotar los datos la capa de visualización que utilizamos, no es la nuestra, sino utilizamos Power BI. ¿De acuerdo? Pero al final Power BI no deja de ser eso, una capa de visualización brutal, espectacular. Pero por debajo necesitas tener una estructura de datos, lógicamente, modelada, estructurada. Ya sea un Data Warehouse, un cubo, para poder explotar, lógicamente, las capacidades de Power BI, esa capa de visualización. ¿Con esto qué quiero decir? Que la parte del reporting, como tal, no tenemos competencia en el entorno Microsoft. En el tema, si nos metemos en el mundo de BI como tal, de Business Intelligence, sí, ahí lo has dicho tú, prácticamente, las soluciones. ClickView, Power BI, ahí sí que se convierte en competencia nuestra, con Jet Enterprise, Tableau, Target. Esas son un poco las soluciones BI con las que competimos y con las que nos encontramos. Me pregunta por aquí, ¿qué tipo de formación suele requerir, por así decirlo, el usuario de negocio? Es decir, en la realidad o por lo que vosotros estáis viendo, ¿cuál es un poco la curva de aprendizaje para un usuario de negocio de esta herramienta? Pues, mira, me alegro mucho de esta pregunta. Porque si la primera derivada es que JetReport lo que hace es capacitar a ese usuario de negocio, que sin tener conocimientos técnicos, competencia de programación, él es perfectamente capaz de hacerse, de diseñarse sus propios informes. La segunda derivada para mí, la que acaba ahora mismo de formular este asistente, que es el despliegue. Nosotros estamos hablando que aproximadamente entre 6 y 8 sesiones de 4 horas, un usuario está perfectamente formado, ha recibido un training completo para ser independiente y tener esa libertad a la hora de hacerse sus propios informes. Nosotros, normalmente, cuando hacemos las demos, también es verdad que vemos, porque es cierto, esto al ser un complemento de Excel, cuanto más conocimiento tenga uno de Excel, pues muchísimo mejor, obviamente, ¿no? Porque vas a poder todas esas capacidades de Excel estar al servicio de JetReport. Pero aproximadamente, ya te digo, entre 6 y 8 sesiones de 4 horas, se ha hecho absolutamente el despliegue de esta solución. Vale, me pregunta también sobre el tema del precio. No sé si podéis orientarnos de cómo funcionan las licencias. Sí, las licencias actualmente están paquetizadas. Vale, entonces, cada paquete se compone de una serie de conectores, de una serie de diseñadores y de visualizadores. El paquete básico, todos tienen la misma funcionalidad, es decir, todos tienen el planificador, el JogWeb Portal, el portal de informes, en cualquiera de sus paquetes está incluido. ¿De acuerdo? Y todo lo que hemos estado viendo, o parte de la funcionalidad que hemos estado viendo. A lo que voy, el paquete básico, el primer paquete, se compone de un conector, dos diseñadores y visualizadores ilimitados. Los visualizadores pueden ser todos los empleados de una empresa. ¿De acuerdo? No controlamos el visualizador. Solamente digamos que controlamos el conector y los diseñadores. Entonces, ese paquete de un conector, dos diseñadores, visualizadores ilimitados, el precio es de 4.495 euros. ¿De acuerdo? A eso hay que añadirle el primer año, el 20% del mantenimiento, de la actualización de versión. ¿Vale? Daniel, no te oigo. Te decía que esto es anual, digamos, ¿no? Los 4.000 euros son anuales, más el 20%. No, 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 no. Esto es propiedad, eso es un premio. Es decir, una vez que el cliente compra la solución, la solución ya es suya, la tiene en propiedad. Y, lógicamente, eso sí, ese 20%, lógicamente, para poder disponer de las nuevas funcionales que se van sacando anualmente, o de esos packs, de esas incidencias que se solucionan dentro del propio producto, sí que necesitaría pagar ese 20% anualmente. Pero, al final, eso es el 20%, digamos, del mantenimiento de la licencia. Pero una vez que el cliente compra el producto, el producto ya es suyo. Vale. Y, digamos, ¿tenéis versión online en cloud? Sí, también. Hemos hecho, debería hacer relativamente poco, ahora que está todavía en boga, todo lo del cloud, sí tenemos versión online. Hay una cuota de alta, dependiendo del producto, si es Professional o Jet Enterprise, y luego, dependiendo de si necesitas un conector, o dos conectores, o tres, o dependiendo de si necesitas un diseñador, dos diseñadores, tres diseñadores, o cuatro, se paga mensualmente por esa configuración. Es un pago por uso. Vamos a ir terminando. Desde vuestro punto de vista, ahora mismo, ¿qué es lo que más valora el cliente nuevo? Es decir, el cliente que os está contratando, por así decirlo. ¿Qué es lo que más valora de la solución? Mira, sinceramente, el no estar obligado a descorgar el teléfono para llamar a ese tercero, que normalmente puede ser el partner, o incluso su departamento de IT, o incluso su departamento de IT, a la hora de hacer un informe. Porque el informe, el informe probablemente, tanto su partner, tanto como su compañero de IT, se lo van a poder hacer. Pero no se lo van a poder hacer, sobre todo con la inmediatez que él lo necesita. Porque el director general le ha llamado y le ha dicho, oye, mira, por favor, sácame ahora mismo este informe. Entonces, esa libertad, esa independencia, es lo que realmente ellos valoran, romper esa independencia con ese tercero. Una cosa que me están preguntando también, a nivel de, digamos, de generación de informes, normalmente el cliente vuestro se restige fundamentalmente a la parte financiera, o hay otro tipo de informes, digamos, que requieren de... Al final, que va... Te da igual los datos que traiga, por así decirlo, ¿no? Como ha mostrado Mario, si os dais cuenta, en el momento que él, con el asistente del explorador, él puede acceder a toda la estructura de tablas, de la visión, de ese origen. Luego, realmente, uno puede utilizar el reporte y hacer crecer el reporte allá por donde le interese. Evidentemente, si esta solución está en manos del director comercial, por lo lógico es que él se saque un informe de ventas, por delegación, por tipo de producto, por tipo de familia, por tienda, que lo hace un director de proyectos, el director de proyectos, pues, sacará, lógicamente, se sacará un informe para gestionar, yo que sé, por una cuenta de explotación por el proyecto, por las diferentes fases del proyecto, por las diferentes actividades del proyecto. Es decir, ¿qué ocurre? Lógicamente, el reporte, inicialmente, esa necesidad del reporting, digamos que surgió en el mundo, en el departamento financiero, en finanzas, pero realmente, ¿quién no necesita hoy analizar sus áreas, sus departamentos? Cualquier director, cualquier usuario de negocio, que nosotros, para nosotros, un usuario de negocio, son esos directores de área, necesita el reporting. Sea el financiero, sea el de venta, sea el comercial, sea el de compras, sea el de proyectos, sea el de fabricación. Bueno, me preguntan también, un poco, la forma de vender, de Yerreports, es por, 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 por canal, ¿no? Es decir, no vendéis directamente vosotros. Eso es, nosotros, al igual, en este sentido, al igual que, que Microsoft, nuestra política de venta, es a través de canal, de canal indirecto. Ajá, ajá, Ok. Muy bien, oye, pues muchísimas gracias a los dos, por habernos hecho esta demo, de Yerreports. Y nada, esperamos esos nuevos webinars, sobre las posibles, usos de negocio, que tiene la herramienta, que parece que son muchos. Gracias, gracias a vosotros. Gracias. Y muchas gracias a todos los asistentes, lo he dicho, estar atentos a tecnowebinars.com, para próximos webinars, de Yerreports. Me despido, recibiréis la grabación del vídeo, mañana mismo, y hasta la próxima. Adiós.